Para operar un montacargas portátil de la marca Moffet, del lado izquierdo tenemos lo que es la llave de encendido, esta llave, bueno este equipo, con la llave enciende hacia atrás, no hacia adelante. Para apagarlo si es hacia enfrente. Del lado derecho tenemos cinco palancas, la cual, la primer palanca, es para la elevación de las cuchillas. La segunda palanca, hacia el lado derecho, es para sacar la extensión de las cuchillas. La tercera palanca, es para la inclinación del pasto. La tercera palanca, es para activar el desplazador, y hacia el izquierdo o a la derecha. La tercera palanca, hacia el lado derecho, es para bajar los estabilizadores. En el tablero, tenemos varias funciones. El primer LED que se encuentra en la parte superior, el cual va con este switch, es para quitar el parking. Quítanos la atracción, lo quitamos. Este viene siendo para el parking. El que se encuentra en la parte inferior, es para parar y prender la torreta. El que le sigue hacia el lado derecho, un botón en color negro, es para el claxon. El switch que se encuentra en la parte superior, es para encender los faros de las cuchillas. Para dar tracción, el equipo cuenta con dos pedales. Un pedal es de bike bend, y el del lado derecho, es para un acelerador. Empezamos hacia enfrente, directa, hacia atrás, en reversa. Ahí nos damos cuenta que la alarma de reversa sí funciona. La alarma de reversa sí funciona. La alarma de reversa sí funciona.